¿Qué es Jesús Maestro? La nociología de la literatura respectivamente. Aun siendo así, Maestro ya había desplegado en 2009 su aplicación del materialismo filosófico a la literatura por dos causas. El de la crítica literaria, un análisis filosófico de la literatura y el de la teoría literaria. Un intento de erguir una ciencia valiéndose de la teoría del cierre categorial para tal hazaña. Durante las más de seis horas de debate salieron a relucir una serie de críticas y contradicciones que podemos resumir en los siguientes puntos. La teoría de la literatura es una ciencia buscada más que una ciencia como tal. La teoría del cierre categorial no es una teoría filosófica que sirva en sí misma para crear nuevas ciencias, sino más bien para organizar las ciencias ya dadas. Tomando las operaciones que realizan las propias ciencias con los distintos términos para cerrar sus campos y determinando sus identidades sintéticas. Los elementos identificados con el racionalismo, la crítica, la dialéctica, la ciencia y el principio de simple que, no son principios ajenos a la filosofía, como hemos visto en la primera parte. Muy al contrario. Siendo así, utilizarlos como prueba y medida esencial de una ciencia, en este caso de la teoría de la literatura, resulta impreciso y gratuito. Y esto significa que queda sin demostrar que la teoría de la literatura pueda ser una ciencia. En su crítica de la literatura, Maestro se enfrenta a la teoría literaria de ayer y hoy, pensando con especial fuerza contra los postmodernos. Lo que resulta difícil de justificar es por qué esta división entre teoría y crítica de la literatura, si, como hemos visto, ambas tienen un proceder filosófico. La heterogeneidad, no ya solo de la literatura, sino de las propias artes, entra en conflicto con la visión totalizadora, lisológica, que de ellas tiene Maestro. Esta visión lisológica de la esencia de la literatura impide distinguir categorías fundamentales, como pudieran ser la esencia del teatro, la poesía o la novela, para la aplicación de la especificidad operatoria que una ciencia requiere. Más riguroso y científico sería, sin duda, plantear el estudio de la literatura no a partir de una ciencia holística, que mucho abarca y poco aprieta, sino a partir de diferentes categorías encargadas de aspectos muy concretos, que sí puedan ser analizados mediante conceptos dados a una misma escala. La prosodia, la pragmática, la métrica, la historia de la literatura, la sociología de la literatura, etc. Otro de los puntos de disenso lo ocupa el papel de la ficción en la literatura. Jesús Maestro define la ficción como aquella materialidad cuya existencia no es operatoria. ¿Pero qué significa esto? Definimos la operatoriedad como la acción práctica de los seres raciomorfos, dotados de razón, como los gorilas o más especialmente los seres humanos. Estas operaciones prácticas toman el nombre de poiesis cuando son tecnológicas y de praxis cuando son prudenciales. Siendo así, definir la ficción como materialidad únicamente estructural no operatoria nos deja en un punto de indefinición casi total. ¿Son los dinteles de un encofrado cuya existencia es efectivamente estructural y no operatoria ficción? Quizás para el profesor maestro lo sea, pero yo, que alguna ventana he puesto este verano, les aseguro que de ficción tienen poco. Puede que aclaremos este punto al acudir a la definición de literatura del profesor maestro, tal y como él la define en el tomo primero de la crítica de la razón literaria. La literatura es una construcción humana y racional, que digo yo, ¿por qué no invertir el orden de estos dos atributos para evitar la confusión acústica y que no parece que estás diciendo irracional? Bueno, yo qué sé, cosas de maestro que la ha mantenido así durante tantos años. Que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérpreto transductor. Si bien es encomiable que Jesús Maestro ofrezca una definición de la literatura, pues no son pocos los teóricos literarios que rehusan cobardemente hacerlo, nos topamos de bruces con una explicación circular que nos remite de nuevo a la ficción. Además de esto, explica Maestro lo oscuro con lo más oscuro al utilizar no solo esa idea de ficción, sino además las ideas de libertad o de estética. Cuando afirma Maestro que la literatura se abre camino hacia la libertad, cita que parece más literaria que científica, se refiere a la ruptura con las convenciones y los modelos previos, que necesariamente habrá, según Maestro, de rebasar para ampliar su horizonte de expectativa. Este término, horizonte de expectativa, lo toma directamente de la teoría de la recepción de Jaws, alumno de Gadamer, el padre, junto a Martin Heidegger, de la hermenéutica moderna. Sin duda, una fuente peculiar para quien se presenta pensando en contra del postmodernismo y el idealismo. Pero no nos detengamos ahora en esto, que quizá pueda ser razón de otro vídeo. Es necesario acudir al volumen 6 de la crítica de la razón literaria para atender a los argumentos que Jesús Maestro despliega alrededor de la idea de ficción. Explica Maestro que la literatura como tal no contiene demostraciones científicas, no es, nunca, ciencia, pero sí contiene materiales sobre los cuales es posible articular demostraciones científicas. La literatura produce versos, pero quien convierte a uno de esos versos de cinco sílabas en un pentasílabo adónico es la métrica, no la literatura. Coloca así a la literatura en un plano ontológico, no noceológico, y por lo tanto, ajeno a los criterios de verdad que proporcionan en el plano noceológico las distintas ciencias categoriales. La literatura no contiene verdades, sino materiales estéticos, que son inteligibles desde el punto de vista de diferentes ciencias categoriales. No conocemos el más allá leyendo la divina comedia de Dante. No es posible sancionar en términos de verdad los contenidos literarios, afirma Maestro. Es entonces la ontología la perspectiva desde la que se afronta la idea de ficción. ¿Pero esto qué quiere decir? Si la nociología es la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento científico, la ontología es la rama que se ocupa de lo que hay en la realidad. El ser en términos metafísicos y las diferentes modulaciones de la materia en términos materialistas. Esta definición en dos líneas es algo grosera, pero suficiente como escalera de Wittgenstein de la que deshacerse una vez comprendida la cuestión con mayor profundidad. De esta forma, la ficción es para Jesús Maestro una parte formal y material de la realidad, no algo exento de ella, acaso alojada en un mundo celeste. La ficción, como apariencia, forma parte de la realidad. Ficción y realidad son términos conjugados, solubles el uno en el otro. No obstante, nada se ha dicho que acote la ficción propiamente literaria de otro tipo de ficciones. En realidad, nada se ha dicho que acote lo que la ficción es propiamente. ¿Cómo diferenciar la ficción propiamente literaria de otro tipo de ficciones, como pudiera ser la ficción científica? En termodinámica, encontramos la ficción del demonio de Maxwell. Bueno, esto pide otra explicación. Mi amigo ingeniero se encargará de hacerlo. El demonio de Maxwell es una forma de explicar el segundito principio de la termodinámica. Porque en este principio lo que pasa es que se dice que cuando estamos en un entorno cerrado, en un recipiente cerrado, la entropía siempre aumenta, a menos que venga alguien muy bonito a meterle una energía al sistemita para que no crezca la entropía. Entonces llegó Maxwell y se inventó a un demonio muy bonito y chiquitito, que el demonio era muy inteligente y tenía un recipiente en el que mezcló partículas rapiditas y otras muy lentitas y conectó esos dos recipientes con un grifito que abría o cerraba en función de qué partícula quería que pasase de un lado a otro. Entonces se da la situación de que al final el demonio tenía dos recipientes, uno con muchísima energía, otro con poquísima energía, y eso no tiene sentido porque ha pasado de energía de un sitio con menos energía a un sitio con mucha más energía. Bueno, es el demonio de Maxwell literatura y le ando muy fino, podríamos incluso aceptar que es un recurso literario superpuesto a un experimento teórico, que bien podría plantearse sin la utilización dramática del demonio, acaso de manera menos accesible y didáctica para un público no instruido. Aceptando esto, ¿qué hay de las ficciones no dramáticas, como el perpetuum mobile o el motor perpetuo? En este caso, también tomado del campo de la termodinámica, no nos topamos con dramatización alguna, y sin embargo, la ficción es evidente. Maestro niega la condición de literatura no solo a estos casos de ficción científica, sino también a los diálogos de Platón, a los comentarios sobre la guerra de las Galias de Julio César, o, más generalmente, al propio género ensayístico, que no es sino la combinación de distintos géneros literarios, incluyendo elementos del tratado filosófico. Pareciera, siguiendo el esquema de Jesús Maestro, que la literatura solo pudiese darse en forma pura, sin contaminación alguna de otros géneros, para ser tal literatura. Sin embargo, la absoluta vaguedad, a la hora de definir lo que la ficción es, nos deja con una visión oscura y confusa de lo que pueda ser la literatura para Jesús Maestro. ¿Y qué ocurriría con la poesía más marcadamente alegórica, referida a sujetos operatorios reales, o dicho en Roman Paladino, poemas que hablen de esa novia que se te ha ido con otro? Que sea el propio Lope de Vega quien nos ayuda a finalizar este apartado, ilustrando con su soneto 188 este último punto. Tengan en cuenta, al escuchar el soneto, que el yo poético corresponde al propio Lope de Vega, el manso asomada perdida Elena Osorio, y el mayoral extraño al nuevo amante de Elena Osorio, Francisco Perrenot de Gran Vela. Sin este triángulo amoroso, real y tan real, el poema resultaría ininteligible. Suelta mi manso, mayoral extraño, pues otro tienes de tu igual decoro. Deja la prenda que en el alma adoro, perdida por tu bien y por mi daño. Ponle su esquila de labrado estaño, y no le engañen tus collares de oro. Toma en albricias este blanco toro, que a las primeras yerbas cumple un año. Si pides señas, tiene el vellocino pardo encrespado, y los ojuelos tiene como durmiendo en regalado sueño. Si piensas que no soy su dueño, alcino, suelta y verásle si a mi choza viene, que aún tienen sal las manos de su dueño. La recepción de la crítica por parte de Jesús Maestro. No sabe, no contesta. Es réplica común entre muchos acólitos del autor de la crítica de la razón literaria la siguiente fórmula mágica. Jesús Maestro ya ha asumido la crítica que se le ha hecho desde el materialismo filosófico. ¿Pero qué tiene de cierto esta frase? Nada, no tiene absolutamente nada de cierto. Las definiciones que Maestro daba en 2009 de ficción, literatura, estética, etc., y las que ofrece hoy, en 2018, son exactamente las mismas. Pero no me crean a mí, créanle a él mismo. La literatura es una construcción humana y racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y el enfrentamiento dialéctico, que utiliza signos del sistema lingüístico a los que confiere un valor estético y otorga un estatuto de ficción, y que se desarrolla a través de un proceso comunicativo de dimensiones históricas, geográficas y políticas, cuyas figuras fundamentales son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Y la teoría de la literatura, como una ciencia específica, tiene una serie de principios no seológicos, que son los postulados fundamentales, que se basan en la exigencia de racionalismo, de cientifismo, de simploque, de dialéctica y de crítica. Esos son los que hemos establecido como postulados fundamentales. La tesis fundamental que aquí vamos a sostener, y que se adelantó en ese libro publicado en 2006, sobre idea y concepto de la ficción en la literatura, y que tuvo una segunda edición en 2014, con el mismo título, pero mucho más ampliado y mucho más detallado que en 2007, la tesis fundamental, digo, es que la ficción es una materia, es una realidad material que carece de existencia operatoria, es decir, que carece de posibilidades de operar o de intervenir en el mundo real, con las mismas condiciones y el mismo estatuto, que otros seres operatorios del mundo real, como es el ser humano. Y es que Maestro no solo no ha incorporado ni una micra de la crítica que desde el propio materialismo filosófico se le ha presentado, sino que se ha blindado a la misma, arguyendo argumentos que podemos clasificar en dos tipos contradictorios entre sí, de autoridad y de rebeldía. En diciembre del pasado 2017, salió a la luz un artículo escrito por Gustavo Bueno en 1953, con 29 años de edad, titulado Poetizar. En él, Bueno aborda la genealogía de la poesía, vinculándola con la filosofía, pero, a diferencia de autores como Heidegger, establece una clara diferencia entre ambas, acaso considerando la primera como una fase infantil de la segunda. Jesús Maestro no dudó en servirse de este breve texto, a la manera hermenéutica del mensaje revelado, para extraer de él nada menos que un llamamiento expreso, con valor retroactivo, a construir la ciencia de la literatura o teoría literaria. De nuevo ecos gadamerianos en Jesús Maestro. Apliquémonos al Poetizar con espíritu científico, afirma Bueno en el artículo. A esta frase se agarra Maestro como a un clavo ardiendo, trastocando poesía por literatura en general, y obviando el momento, tan solo unas líneas de distancia, en el que se refiere a las ciencias, en plural, que se encargan del Poetizar como actividad, entre las que incluye la biología, al hablar del sistema respiratorio o de la métrica. Vaya, pues poca ciencia total de la literatura es esta. Pues Gustavo Bueno jamás pide, ni por asomo, la creación de una ciencia categorial para estudiar la literatura en general. Es más, lo que hace es hablar, de hecho, del interés filosófico que tiene el análisis riguroso de las ideas esenciales y específicas de la poesía, y más concretamente, del acto poético como interpretación operatoria del mundo. Afirma también en este breve texto el propio Bueno lo siguiente. La filosofía usa ya de los conceptos como la ciencia, pero remonta a las hipótesis positivas de la ciencia como la poesía. Es así una poesía en concepto, capaz, en principio, de integrar la vida espiritual entera, y de ofrecer un criterio especulativo y práctico del vivir. Bueno no desarrollará el binomio ideas-conceptos hasta mediados de los 70, cuando comenzará a apuntalar la teoría del cierre categorial. Aún así, ya encontramos aquí a un Gustavo Bueno que habla de la filosofía vinculándola al rigor, la crítica, la dialéctica y hasta los conceptos para afrontar la realidad que trata de asir. Lo siento maestro, pero incluso un joven Bueno de 29 años, sin ni siquiera una teoría del cierre desarrollada, frunciría el ceño ante tales intentos. Y es bien cierto que los sistemas filosóficos no son estructuras puras, estancas, sino que pueden y deben desarrollarse a partir de oleadas que pueden incluso añadir categorías no previstas por el propio sistema en un principio. Ahora bien, estas aportaciones han de estar justificadas internamente y tener la suficiente solvencia como para poder dar cuenta no solo de ellas mismas, sino de su lugar en el conjunto del propio sistema. La teoría de la literatura de Jesús Maestro, lo diré claramente, no lo consigue. Y lo que es peor, trata a su autor de ocultar este hecho de forma dogmática apelando a veces argumentos de autoridad, del tipo, esto es válido porque me baso en el materialismo filosófico, y a veces argumentos de rebeldía, del tipo, me da igual si esto es compatible o no con el materialismo filosófico, porque yo hago otra cosa. Con toda franqueza diré, me importa un bledo, me importa absolutamente un bledo, que me digan que son voluntaristas, que son psicologistas, que son filosóficos, que son científicos, que me importa un pito eso. Me importa un pito. Lo que no me importa es hacer una crítica literaria, una teoría de la literatura que sea irracionalista, porque tiene que ser racional. Me interesa que sea racional. Me interesa que sea científica. Es decir, que dé lugar a resultados objetivos, o que tome como premisas hechos objetivos. Me importa que sea dialéctica, y que no sea dialógica. Eso es lo que me importa. Ahora, ¿cómo tipifiquen eso? Es que me da igual, absolutamente, me da lo mismo, porque a mi juicio, ese tipo de debate son conversaciones de adolescentes, son conversaciones de Facebook. Facebook, 2018. Y cerramos el círculo acudiendo a los coletazos de este debate en redes, que para suerte del espectador ya cansado por la densidad del vídeo, no aporta apenas nuevas críticas. En realidad, lo que pude yo encontrar entre los comentarios fue un enfrentamiento entre seguidores maestros y críticos de las teorías de maestro. Y lo diré todo. No he hecho este vídeo para presentar una polémica desde mi etalaya incomunicada, sino que he tomado un claro partido por los que creo que son los argumentos que con más claridad y distinción dan cuenta del problema que nos ocupa. Argumentos que he tratado, espero que con algo de fortuna, de desarrollar y explicar desde mi postura. Podemos resumir la posición de los defensores de maestro con la siguiente distinción maniquea. O maestro, o el caos. Lino Camprubí denunció este falso dilema enfrentándose a diferentes defensores de Jesús Maestro en el grupo de Facebook, exigiendo argumentos o demostraciones de la asimilación de las críticas por parte de maestro. Las respuestas que obtuvo, en el mayor de los casos, fueron o bien el planteamiento de falsos dilemas o bien falacias a dominem y sociologismos. Pero esta no es forma de hacer filosofía, y mucho menos con el protagonista del debate huido en combate. Y es que, efectivamente, criticar con argumentos las ideas ejercitadas en tal o cual desarrollo filosófico de Jesús Maestro no significa ni casarse en consecuencia con las teorías literarias postmodernas ni tampoco echar por tierra el grueso de su actividad filosófica o profesional. Y entonces me topé con este comentario. Pero, ¿por qué no expliquéis esto en YouTube? ¿Que se puede reescuchar tantas veces como los necios necesitamos? En lugar de soltar estos párrafos aquí, que se terminan perdiendo en la corriente caótica de Facebook. Por eso se difunde tan bien Maestro. El canal de YouTube y su constancia pedagógica son cojonudas. Y si él se está equivocando, muchos estamos perdiéndonos con él. Y en ese preciso instante decidí hacer este vídeo. No me gustaría concluir sin mencionar antes un artículo escrito por Javier Perejara en noviembre de 2010, del que recomiendo encarecidamente su lectura. La cuestión del logos de la filosofía postmoderna y su teoría literaria. Puede leerse gratuitamente en la revista de filosofía en español El Catoble Paz. En él, Javier Perejara llama la atención sobre el hecho de que para hablar de la razón, del logos, es necesario poder construir una teoría definida sobre la propia razón, es decir, atender a los procesos operatorios concretos a través de la teoría de los todos y las partes. Esto es hacer filosofía académica en el sentido que el materialismo filosófico le otorga, una geometría de las ideas, el pensar riguroso de la filosofía, que no es ciencia, pero no por ello es irracional. Si no, corremos el riesgo de hablar de la razón, en mayúsculas, en un sentido mítico, ambiguo e indefinido, que acaba por tener un valor más teológico que filosófico, y que conduce a posiciones dogmáticas, casi reveladas, que se defenderán desde el púlpito de la intolerancia hacia lo irracional, entre comillas. De maestro podemos alabar muchos de sus enfoques. Su llamada no de tener análisis literario en lo sensible, en la mera psicología, sino a avanzar hasta lo inteligible, hasta los conceptos e ideas formalmente objetivados en la literatura, resulta sin duda alguna fructífera para una comprensión racionalista y más completa de la literatura y de sus diversas formas. Incluso su presentación de la idea de ficción, aun cuando sea problemática por ambigua, ayuda a abrir futuras líneas de investigación filosófica en esa dirección, quizás tratando de limitar en lo posible su radio. Y qué duda cabe de que su análisis y crítica de la perspectiva epistemológica de la ficción y lo poético, protagonizada por Aristóteles y por Kant, no llega al tiro al comprender que trabajan ambos con una visión mítica de la naturaleza y el mundo. Y es que, como bien dice maestro, Aristóteles no siempre es nuestro colega. Pero como no lo es Aristóteles, tampoco lo es Platón, ni maestro, ni Gustavo Bueno. Pues en última instancia, como decía esta girita, soy amigo de Platón, pero soy aún más amigo de la verdad. Solo una última cosa antes de terminar. Si bien es cierto que estos últimos vídeos han tenido un carácter más serio, no olvidemos que este es un canal de humor. ¿Son compatibles el análisis riguroso y un cierto toque de comedia? Ustedes, espectadores, ya opinarán en los comentarios. Que sea el propio maestro quien ponga el broche final, con una reflexión que suscribimos al 100%. Pues no, es que sin humor no puedes sobrevivir a algo. Sin humor, de hecho, en los debates los gana siempre el que tiene mejor sentido del humor. Eso es fundamental. Y el que lo sabe usar mejor. Bueno, pues entonces, para no alargarnos más, lo bueno siempre es lo que nos dice. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.